El líder de la banda Estrellas de Sinaloa, Germán Lizarraga, sufrió un accidente en los momentos en que quedó varado, junto al resto de la agrupación, en la caseta Arco Norte, a la altura del municipio de Tula, donde campesinos bloquearon el paso para exigir diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con un comunicado de prensa de la banda, el líder de la agrupación descendió de la unidad en que viajaban a la altura del kilómetro 69, tras permanecer varados por casi dos horas. Al descender, resbaló en un canal pluvial provocándole una lesión en la cadera. De acuerdo con la información, los músicos viajaban de Mazatlán, Sinaloa, con destino a la Ciudad de México. Tras el accidente, el músico fue trasladado a un hospital en Tula, en donde el parte médico lo reportó como estable, pero, deberá permanecer en reposo y observación.